Y a nosotros, mutilados por la guerra, contos por el combate. ¿Y nosotros dónde estamos pintados? No estamos pintados, comandante, estamos vivos. Y queremos una resolución digna y precisa. El tiempo que sea necesario, esperé desde 1978 para poder pedir este derecho que la Rosario Murillo dijo, derecho que no se pierde, derecho que no reclama, derecho que se pierde. Y ahora estamos toditos nosotros defendiendo nuestros derechos Gracias por ver el video.